Bueno, nuestro próximo invitado, Raúl H. Díaz. Raúl H. Díaz, precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá durante esta semana estuvo de alguna manera circulando la versión de que usted se había retirado de la contienda. ¿Por qué? Una feliz noche. Hola, buenas noches, William. Una buena noche, Marcela. Les doy un agradecimiento por esta invitación a la campana y sobre todo a los oyentes que nos están viendo en este momento, a nuestros televidentes. Son rumores, son rumores que la gente saca y a veces también de otras campañas como para bajarle la espuma a las campañas de los demás candidatos a la alcaldía de Tuluá. No es cierto que yo haya declinado mi aspiración, no es cierto que me haya unido a ninguna otra campaña. Raúl H. Díaz viene fuertemente haciendo el trabajo, como siempre lo hemos dicho, de la mano de Dios para poder ganar la alcaldía de Tuluá y poder hacer un gobierno justo para todos los tulueños. ¿Qué hemos venido haciendo durante estos días? Estamos haciendo el trabajo de campo, que es el principal, que es visitar directamente a las familias tulueñas en cada uno de sus hogares. Por dos razones. Una, para uno organizar un mejor programa de gobierno, que pues ya se tienen unas propuestas, unos proyectos y unas metas que realizar, ¿qué mejor que hacerlo de la mano con la ciudadanía? Quienes son los que realmente tienen las mayores necesidades, tienen el mayor conocimiento de cada una de sus comunidades, de sus barrios, donde nosotros podemos poder, dentro de nuestro programa de gobierno, establecer esas prioridades y necesidades que tienen cada uno de estos sectores para poder hacer un gobierno más justo para todos. Bueno, Raúl H., usted está aspirando a la alcaldía del municipio de Tuluá con el aval de qué partido va a recoger firmas, ¿qué va a hacer? No. Tenemos el movimiento Tuluá para todos, que vamos a sacar lista al consejo propio con firmas. Pero mi candidatura, estamos en este momento con toda la fe y la certeza de que vamos a obtener el aval del Centro Democrático. Es partido de gobierno, fuera de eso siempre he sido un seguidor de Uribe, para nadie es un secreto, y que además, pues como lo dije en un comienzo, es partido de gobierno con lo cual nosotros podemos garantizar poder gestionar mejores recursos para la ciudad de Tuluá en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en el deporte, en la cultura. Entonces, para que nosotros podamos presentar un mejor gobierno para todos, qué mejor que ir de la mano del gobierno del presidente Duque. Pero ¿sabe qué, Raúl? Miren, campanazo para usted y para todos los precandidatos, aquí los que están aspirando a cualquier cargo político, es inconcebible que aparezcan y se desaparezcan. La política se mueve a través de la imagen que promueva el dicho candidato, pero si usted aparece o desaparece, pues digamos que la gente tiende a olvidarse de su intención. ¿Por qué deja pasar esta situación, Raúl? Yo no he desaparecido, ni aparezco ni desaparezco. Para todos saben de que el primer candidato que salió a hacer un proceso y un trabajo político fue la campaña de Raúl H. Díaz. Fue quien empezó con todos los medios y con hacer el trabajo y a darse conocer. Nosotros ya pasamos una etapa de conocimiento y de posicionamiento de campaña a través de medios y como lo expresé ahorita que empezamos el programa, lo estamos haciendo ahorita directamente con la gente y sobre todo con la gente de los barrios más necesitados, que son los extractos 1, 2 y 3. Entonces nosotros venimos haciendo ese proceso y fuera de eso porque estamos haciendo un trabajo que se llama la tarjeta de todos. No sé si de pronto ya vieron a través de las redes que empezamos a hacer un posicionamiento sobre todo de expectativa en el que le estábamos dando a conocer a las personas esta tarjeta, la cual es unos beneficios que estamos otorgándole a cada una de las familias tulueñas totalmente gratis. Entonces estos beneficios por qué razón. Todos sabemos la situación que estamos viviendo con el tema de la salud. En este momento estamos viviendo con una salud que te dan una cita para dos, tres meses y hasta más cuando ya tú no lo necesitas. Y fuera de eso de que no está a veces el alcance de los especialistas y muchas otras situaciones. Entonces a través de esta tarjeta nosotros le estamos dando la oportunidad a las personas que puedan tener una atención inmediata y que aparte de eso a unos costos muy bajos. Aquí hay un carnet de una entidad, pues no digo el nombre porque no se debe, la cual presta unos servicios similares. Pero no todas las personas tienen la oportunidad de poder tener acceso a esta tarjeta. ¿Por qué? Por sus condiciones económicas, por muchas situaciones y nosotros estamos desde ya, como es la política real, servir a la gente, estamos sirviendo a la comunidad. En vez de hacer yo eventos masivos, que no está mal, pero porque es darse a conocer y todo eso, yo prefiero invertir esos recursos directamente en las necesidades de las personas. Usted, Raúl, manifiesta que espera tener el aval del Centro Democrático, pero esta semana curiosamente se presentó, digamos, quien ha sido representante del Centro Democrático en el municipio de Tuluá, Robinson González González. Se le postularon inclusive al precandidato varios nombres, entre ellos el suyo. Ha manifestado que hoy quienes más figuran, digamos, para tener este aval es él, acompañado a Luis Bernardo. ¿Pasa algo al interior de este partido? ¿Hay algún conflicto entre ustedes mismos que no les permite finalmente ni acercarse y sacar un único candidato por este partido? Mira, por respeto no expreso algunas de las cosas que realmente no me parecen correctas de lo que está diciendo en este momento el ingeniero Robinson González. Él expresó incluso cuando se lanzó la campaña de Raúl H. Díaz y todo el mundo sabe que realmente el candidato en este momento más visible del Centro Democrático soy yo. O sea, no por falta de humildad ni nada, pero realmente quien ha hecho reuniones, quien ha hecho más eventos, quien ha hecho más actividades, quien ha hecho un mejor proceso en tema de campaña política soy yo. Hablemos claro, ¿cómo se la va usted con el presidente Duque? ¿Cómo se la va con Uribe? ¿Cómo se la va con los representantes de peso del Centro Democrático para lograr tener ese aval? Mira, ahí es donde yo voy. Cuando empezamos el tema del Centro Democrático aquí en Tuluá, para la creación del partido, yo fui uno de los que recolectó más firmas. Aparte de eso, hicimos todo el proceso para el establecimiento del Centro Democrático. Fuera de eso, yo he sido uribista desde la primera vez que el presidente Álvaro Uribe aspiró a ser presidente. Y todo el mundo lo conoce. Incluso lo expresé en la otra entrevista que tuvimos aquí. Y William lo sabe, que es real. Él quiso, en esa ocasión, cuando se creó el Centro Democrático aquí, el convenio que habíamos hecho era que en ese momento yo iba a ser precandidato a la alcaldía de Tuluá también. Y de hecho tengo la planilla de inscripción de ese entonces, de las pasadas elecciones. Lastimosamente dieron un manejo al partido que es lo mismo que están queriendo a veces manejar en algunas partes, no solamente de Tuluá, sino del Valle. De querer negociar a veces el aval del partido. Que es triste que eso esté pasando, no solamente en el Centro Democrático, sino en muchos partidos. Que casi siempre pasa. Aclaremos el asunto. ¿Cómo que quieren negociar? ¿Quién quiere negociar el aval del Centro Democrático? Algunos dirigentes, no solamente a nivel del municipio de Tuluá, sino también a nivel de dirigentes departamentales y aún nacional. Es decir, ¿venden el aval? Sí, prácticamente lo venden. ¿Ha pasado en Tuluá? Sí. ¿Y quiénes lo han hecho? ¿Quiénes están detrás de todo esto, Raúl? Pues mira, cuando se formó en las pasadas elecciones el Centro Democrático, la idea era también, si se logró una buena participación en Senado y Cámara, teniendo una buena representación aquí en Tuluá, la idea era que hubiéramos salido directamente con candidato propio. Ya que si en última de las ocasiones, o sea, en el último momento, vemos que de pronto es mejor llegar a una alianza o algo por fortalecimiento del mismo partido, eso era lo que se debiera haber hecho. Y es lo mismo que se debe hacer en este momento, salir con candidato propio, no gobernar en cuerpo ajeno. Pero por esas cosas, muchos de los militantes, simpatizantes y todos en las pasadas elecciones, ¿qué pasó? Se fueron del partido y los resultados fueron nefastos. Porque una lista al Consejo, lista cerrada, si realmente después de una votación que se obtuvo buena, del Centro Democrático a Senado y Cámara, sacar 1.200 y pico de votos a una lista al Consejo y no tener ni un solo concejal con un partido de Centro Democrático, con lo que representa Álvaro Uribe Vélez en Colombia, es muy triste. ¿Eso explicaría claramente por qué el Centro Democrático no tiene un representante fuerte, ni alcalde, ni tampoco concejal, básicamente? Totalmente. Entonces, esta es una oportunidad de que nosotros realmente el partido tenga un candidato único. ¿Y ya han enviado alguna, qué es, alguna manifestación a las directivas del partido? Sí, claro, se ha hecho. Y de hecho, yo soy uno de los que más se ha pronunciado con el asunto. Porque aquí, vea, cuando empezamos el proceso de la campaña y todo, que nosotros hemos venido trabajando, venían directamente prácticamente ya a hacer la adjudicación prácticamente del partido a una de las campañas actuales de aquí de Tuluá. O sea, que ni siquiera iban a dar la oportunidad de salir a juzgar. ¿A quién? ¿A quién le iban a dar ese aval? Pues, ¿con quién estuvieron en las pasadas elecciones? Dígalo a través de un campanazo. Bueno, lo decidimos a través de un campanazo. Pues a la campaña del actual alcalde. O sea, no estoy atacando la campaña, no quiero atacar la campaña ni nada de eso, ni de él ni de ninguna campaña. Pero yo pienso de que la seriedad de cada uno de los partidos o movimientos deben tener una representación. Más si hay cinco precandidatos aspirando a ella. Entonces, no creo que, para mí es una falta de respeto que en algún momento no hayan unos mecanismos correctos para que realmente tengamos la oportunidad de tener un candidato propio del Centro Democrático. Señor Raúl H. Díaz, ¿usted está dispuesto a sentarse con Robinson González, con Luis Bernardo Hoyos, también aspirante a la alcaldía del municipio de Tudá, con el Centro Democrático, para llegar los tres a un acuerdo para sacar un solo candidato? Ya lo he intentado, ya lo hemos estado haciendo, yo lo he inventado. De hecho, incluso yo me senté con Robinson, con Luis Bernardo cruzamos algunas palabras en algún momento, pero no hemos podido en algún momento estar todos en un solo sitio para que fijemos cómo podemos hacer realmente ese consenso. ¿Usted qué plantea para escoger un candidato único del Centro Democrático? ¿Qué planteo? Lo correcto es lo que se dice, la segunda opción. Si no hay un consenso, es una encuesta, como la estableció el senador Gabriel Velasco, que vino y dio la información que lo otro mecanismo, que es lo que se está implementando para la escogencia del candidato a la gobernación. Entonces, hacer una encuesta, la cual debe correr de los gastos de nuestros propios recursos. O sea, cada uno de los precandidatos, y no somos tres, sino que somos cinco, debemos cubrir ese gasto. ¿Quiénes son los otros dos, Raúl? Está Jairo Mauricio Escobar y está Carlos Andrés Rivera. Así es, Carlos Andrés Rivera. Entonces, lo correcto es eso. Hay cinco personas que aspiran a la alcaldía del municipio de Tuluá en representación del Centro Democrático. Mire, de acuerdo a varias reuniones que se han hecho en medio de esta contienda política, se han manifestado que Julián Mauricio podría declinar su aspiración para llegar a la alcaldía y se estaría adhiriendo al proceso de Robinson González. Eso quedó claro en la reunión que hicieron esta semana los representantes del Centro Democrático. Y también Carlos Andrés Rivera. Lo dijeron en medio de la reunión. Claro. ¿Y Carlos Andrés Rivera? ¿Tú lo escuchaste? Claro. En una rueda de prensa, Raúl. Pero Jairo Mauricio lo expresó de su boca, de que él estaba dispuesto a adherirse a Robinson González. No, lo dijeron los mismos representantes del Centro Democrático. Carlos Andrés Rivera, que fue director jurídico de la alcaldía de Gustavo Vélez, es precandidato y se está mencionando que durante esta semana estaría tomando determinaciones con respecto al tema de Robinson González. Pues son los temas, pues esto se puso bien particular, bien especial. Hay una visión terrible. Yo te voy a expresar algo muy claro, o sea, Carlos Andrés Rivera fue un precandidato que prácticamente inscribió Robinson González a la alcaldía de Tuluá, o sea, para que fuera precandidato a la alcaldía de Tuluá. Entonces, no es raro que haya sido... Jairo Mauricio es gerente de... Sí, pero Jairo Mauricio en ningún momento, y en las veces que he sabido y que puedo asegurar, en ningún momento ha expresado que él se vaya a declinar y vaya a unirse a la campaña de Robinson González. Eso no se ha expresado. Claramente no lo ha hecho. ¿Usted ha hablado con Jairo Mauricio para que se una usted a él o a él? Nosotros hablamos en una ocasión en la herradura, pero quedamos de que lo mirábamos más adelante. Entonces, mira, han habido comentarios y de hecho dentro del mismo Centro Democrático, que lastimosamente es triste que hayan campañas sucias para querer salir adelante. Uno nunca apaga la luz del otro para poder brillarla de uno mismo. Raúl, ¿esa situación no se le da ganas de declinar? Sí, o sea, no de declinar. Yo tengo ofrecimientos de otros partidos, los cuales me han ofrecido dar el aval para que yo aspire a esa campaña. ¿Cuáles partidos? ¿Cuáles partidos? Antes de que se llamara Colombia Renaciente, se llamaba Playa Renaciente, y estuve hablando con el representante Jonas Rey Murillo sobre esa oportunidad y esa propuesta de hacerlo. Pero como soy serio en mi palabra y en las cosas, entonces yo le dije a él muy claro que yo tenía que esperar primero a ver qué sucedía con el tema del Partido Centro Democrático. También estuve hablando con algunos representantes de Colombia Justa Libres, que me gustaría también por el tema de que yo soy cristiano, soy el único candidato cristiano en Tuluá. Y también hay ofrecimiento de otro partido que se llama Todos Somos Colombia. Entonces, y estamos también hablando con un representante de otro de los partidos, pero eso por el momento me lo reservo. Bueno, pero mira, ¿por qué no he declinado en la aspiración al Centro Democrático? Porque yo cometí ese error la vez pasada, de coger y dejarme llenar de pronto de malestar, y coger y irme sin haber peleado, sin haber dado la pelea, sin haber, por algo que realmente es justo. Porque es que realmente si yo no hubiera ayudado a construir el partido, si yo no fuera un buen candidato para ganar la alcaldía de Tuluá, realmente yo ni siquiera estaría en este momento como candidato. Cuando en las pasadas elecciones se lo expresé directamente al presidente Uribe, al expresidente Álvaro Uribe, o sea, al senador. Se lo dije, y William fue testigo en esa ocasión, que estaban en la calle ahí por el Salesiano, cuando vino el expresidente allí, y que incluso mis palabras fueron que yo, presidente Uribe, yo soy más uribista que usted. Y incluso le causó risa. Le dije, yo quería aspirar por el Centro Democrático, pero lastimosamente no lo voy a hacer, y por eso me fui por firmas. Entonces, él me preguntó el por qué. Yo le dije por la situación que se está viviendo, que actualmente también, que no hay como una garantía real de que realmente, en la escogencia, realmente se escoja a la persona más indicada para que sea el candidato en este momento del Centro Democrático. O sea, que a mí me ganen en francalí, yo lo acepto. Que a mí me digan, no, es que realmente en una encuesta, la gente de FINA, como lo dijeron, que el 30% militantes y el 70% de la población, porque es que tú no ganas con los militantes del partido, tú ganas con la intención de voto de toda la ciudadanía, quienes realmente se sientan representados, que sea la persona idónea, para poder representarlos a ellos en sus necesidades y en las cosas que quieren para tu lado. Mire, lo realmente triste es que hoy un partido que tiene presidente, porque el máximo representante, digamos, después de Uribe, es Iván Duque, hoy esté tan dividido en el Valle del Cauca, que se esté presentando esa división en el municipio de Tuloa, que hayan opiniones totalmente divididas y que haya una guerra interna entre los mismos precandidatos, que literalmente no se pueden ni ver las caras porque no son capaces de sentarse a negociar. Gravísimo lo que está pasando hoy en Tuloa. ¿Cómo quien dice, dentro de muy poco, puede darse la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez para darle juicio, para darle orden a esa situación que está ocurriendo en esta región del país? Sería lo ideal, sería lo ideal. Es que, mira, desde un comienzo yo siempre he expresado que ha faltado, sobre todo, respeto. Respeto, transparencia y seriedad en el proceso. Aquí empezaron con un tema de que la mesa directiva del municipio, y yo se los expresé muy claro de que aquí no hay mesa directiva, porque para que haya una mesa directiva, se debe haber una asamblea para la elección de esa mesa directiva, y eso se debe renovar cada dos años según los estatutos del partido. Y los que ya han sido de la mesa directiva no pueden volver a ser. Entonces, quisieron manipular a través de esa tal mesa directiva para dar el aval, no solamente de la candidatura a la alcaldía, sino también a la del consejo. Fuera de eso, expresar, por ejemplo, palabras que nos dimos cuenta que en Bogotá, donde decían que tanto Luis Bernardo Hoyos y mi persona le habíamos entregado ya las banderas a Robinson González. Entonces, eso no es jugar limpio. Eso no debe ser honesto. Un campanazo para eso, porque realmente se debe elegir la forma que es. Se acuerda a los mismos estatutos del partido como lo definen, para escoger el candidato único a la alcaldía y los precandidatos al consejo también. Puede ser la situación. Muchas gracias, Raúl H. Díaz, precandidato a la alcaldía del municipio de Tuba. Espera tener el aval del Centro Democrático. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de la mano de Dios. Esperamos que así sea y que los tulueños se puedan ver representados en Tuluá Díaz, en Raúl Díaz, para poder hacer de Tuluá una Tuluá para todos. Muchas gracias. Y a propósito, el Centro Democrático se está invitando para este sábado, a partir de las 4 de la tarde, en el Autor Guadalajara de Buga, al quinto y último foro democrático por el Valle del Cauca. Eso se estará realizando, reiteramos, en Buga. Pacho Lourido y Juanita Cataño, la información que les están entregando de eventos que se van a realizar durante este fin de semana. Vea, ¿saben una cosa? Nos están llamando vecinos de la urbanización El Retiro porque están aburridos varios vecinos. En este momento hay un alboroto, una bulla impresionante que está ameritando que haga presencia las autoridades de policía. Allá, en uno de los barrios muy residenciales del municipio de Tuluá, me están quejando. Bueno, situación que no solo se presenta en el retiro, sino que se puede decir que en la mayoría de sectores del municipio de Tuluá, vecinos irrespetuosos, bullosos, que entorpecen la tranquilidad de los demás moradores y que esto, hay que advertirles, da sanción a través del código de policía. Así que evítense sanciones, respeten y si quieren escuchar música, háganlo a bajo volumen, que se va a sentir igual. Esta noche nos despedimos con esta información, con nuestros invitados. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en la campana. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, observar la repetición de nuestro programa a través de nuestra fanpage, canal CNC de Tuluroproducciones. Ya está listo, William, para dar el campana. Por supuesto. Nos despedimos. Sí, por supuesto. El que no está aquí es porque no será. Ya me lo aprendí. Gracias.